de la economía y finanzas Azucena Arbelech, esto por la exoneración de tributos a una empresa del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. A mediados de febrero, las autoridades de la cartera de economía explicaron que la solicitud había sido presentada en el gobierno anterior, una solicitud que se da en el marco de la ley de promoción de inversiones, que fue solicitada por la empresa de Alfie y que fue otorgada por la actual administración. La decisión de que Alfie además renunciara a estos beneficios después de que se hizo público este hecho, bueno, no conformó a la oposición, al Frente Amplio, y por ello se lleva adelante esta interpelación que ya se había aprobado y había quedado suspendida por la situación sanitaria y ahora se va finalmente a concretar. Estamos en comunicación precisamente con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, para hablar de estos temas. Sibila, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto conversar con ustedes, gracias por invitar. Un placer. Bueno, Sibila, ya lo ha mencionado, pero para nuevamente comentarlo y expresar cuál es la postura que tiene la oposición y por qué se lleva adelante esta interpelación, qué es lo que ustedes entienden que tiene que explicar la Ministra de Economía en torno a este tema y por qué se estuvo en falta por parte de las autoridades para la oposición. Bueno, a ver, esa resolución de la que estamos hablando es una resolución del 11 de febrero de este año, ¿no? O sea, ya llevaba casi un año el actual gobierno, gobierno en el que participan la Ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el Director General de la OPP, Isaac Alfio. Por esa resolución, firmada por la Ministra, se le conceden una serie de exoneraciones fiscales a Isaac Alfio y al Director General de la OPP. Ahora estaban ustedes hablando del caso de un diputado que, entre otras cosas, votó un proyecto que implicaría su propio interés. Bueno, en este caso estamos hablando de una jerarca del gobierno que firma una resolución que beneficia a otro jerarca del gobierno. No son cualquiera estos jerarcas tampoco, no son cualquier jerarca. Son los dos jerarcas que tienen más incidencia en la conducción económica, en la política económica, concretamente en el manejo de los recursos públicos en el Uruguay, junto con el Presidente de la República, obviamente, ¿no? Esta resolución se hace pública el 5 de marzo, y es allí que se desencadenan una serie de repercusiones que implican, entre otras cosas, una conversación entre Alfio y el Presidente de la República, así lo ha dicho el propio Alfio y el propio Presidente, que determina que Alfio renuncie, eso es lo que se ha dicho públicamente, a los beneficios que le dio esta resolución. Pero lo cierto es que hasta el 5 de marzo, que es el día en que esto se hace público, no hubo ningún tipo de reacción de parte del gobierno sobre este tema. Es decir, pasaron tres semanas de una resolución que fue firmada por una ministra, en ese momento la ministra evidentemente no entendió que hubiera ninguna inconveniencia en la resolución, y después las inconveniencias surgen a raíz de la publicidad de este acto, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que hay acá una situación completamente reñida con la ética, en la función pública, lo hemos dicho, hemos hecho planteos sobre esto, es más de una oportunidad. Bueno, entendemos que lo que corresponde es interpelar a la ministra, que la ministra pueda en sala, en esta instancia, que es una instancia que hace a las garantías y a los derechos que tenemos los ciudadanos a través de nuestros representantes, en este caso, explicar todos los hechos vinculados con esta situación, que a nosotros nos parece a todas luces una situación irregular. Sí, mira, el director de la OPP dice que esto es un juego político para pegarle al gobierno cuando existen otros temas más relevantes en el país. ¿Qué piensa? Bueno, evidentemente eso no es así. Primero, acá no hay ningún juego político en el sentido en el que entiendo que lo quiere expresar el director general de la OPP, no sé muy bien a qué se refiere esa frase, pero para nosotros hacer política se trata de defender ideas, de defender principios, de defender valores también, y de defender lo común, ¿no? Lo público. Entonces, no hay ningún juego, lo que hay es una actitud política decidida de poner en discusión algo que nos parece que conspira contra el interés público y que no está bien hecho, ¿no? Temas importantes hay muchos en el país hoy, indudablemente, pero los temas éticos no dejan de ser importantes porque haya una bruta crisis. La verdad es que los propios gobernantes que están gestionando la crisis sostengan que esto no es importante porque hay una tremenda crisis o porque hay temas importantes de otra naturaleza parece un poco tramposo, ¿no? Hemos escuchado respuestas del mismo tipo por parte de otros jerarcas del gobierno, de otros jerarcas del gobierno en estos días, caso de la ministra de Vivienda, por ejemplo, cuando se le pregunta por esta situación que se ve a conocer con otra integrante de Cabildo Abierto, que es la presidenta de la UCEA, y ella dice, bueno, hay temas más importantes. Está bien, había temas muy importantes en el país cuando votamos una ley de urgente consideración que modificó decenas de leyes en el Uruguay. Nosotros planteamos la inoportunidad de discutir algo tan grande en un contexto donde teníamos la actividad del Parlamento afectada y, obviamente, la preocupación de la población en el otro lado. En este caso no estamos hablando de una discusión de esas características, no estamos hablando de debatir decenas de leyes en una ley, estamos hablando de un hecho, de un hecho respecto del cual esperamos también, esto hay que decirlo, esperamos en abril, porque, bueno, estábamos en el peor pico de la pandemia y nosotros hacíamos una apuesta también a que se tomaran otro tipo de medidas para revertir la situación sanitaria, la situación económica y social, y nos pareció que también teníamos que, en ese sentido, esperar para presentar esta moción. Había, además, en el Parlamento una actividad afectada por toda la situación sanitaria, pero, bueno, pasó más de un mes, no se tomó ninguna medida, no se exigió responsabilidad política a estos jerarcas, las respuestas que ha habido son más bien en otro sentido, y, además, hubo un pedido de acceso a la información pública por parte de senadores del Frente Amplio, que fue respondido traduciendo que esta información es información confidencial. Entonces, el instrumento que nos queda para conocer esto es el llamado a salas. Ahora, de repente, podemos hablar del pedido de acceso a la información, pero a propósito de lo que vos señalabas recién, de defender lo común y de no ir contra el interés público, algunos de los análisis e incluso de algunos expertos que han aparecido en los últimos días han hablado de que la Comap, que es quien aprueba esto, se rige por indicadores que están establecidos por decreto, que fijan criterios objetivos, que apuntan justamente a restarle discrecionalidad a la definición de estas exoneraciones, por lo que no hay mucho margen para la valoración subjetiva. Dicho de otro modo, si Alfie no estuviera en el lugar que está ahora en la OPP, hubiera accedido sin problemas a esas exoneraciones. Entonces, ¿a ustedes lo que les preocupa es el gesto o entienden que hay un perjuicio para la administración pública, para lo público, como vos señalabas recién? Bueno, fijate que existen una serie de mecanismos, existe una comisión de aplicación, eso es la Comap, hay indicadores, hay una ley, hay decritos reglamentarios, todo eso es así. También es cierto que estamos hablando de una figura políticamente expuesta y fíjense todo lo que se genera en torno a esto, ¿no? Uno dice, bueno, estará bien concedida la exoneración y la verdad es que ni siquiera podemos indagar en eso porque la información del expediente no la podemos conocer y se trata de una figura pública integrante del gobierno. Pero saquemos eso, pensemos que sí, que está bien concedida, que la Comap hizo todo como lo tenía que hacer, eso también será parte del debate que tenemos que dar en estos días. No es cierto que la ministra no podía no firmar la resolución, podía no firmarla, podía no firmarla. Las exoneraciones se conceden porque la ministra firma, esto es así, es absolutamente claro, y no se trata de subjetividad, ¿no? Nosotros no estamos planteando que una ministra deje de firmar una resolución porque no le gusta la cara de la persona que pidió la exoneración. Estamos hablando de que hay normas vinculadas a la ética en la función pública que también aplican en este caso, pero además hay referencias éticas fundamentales. Estamos atravesando una crisis terrible en el Uruguay, hablábamos hace unos momentos de esto, y la verdad es que parece muy insólito que, amparándose en un procedimiento normal, una jerarca firme, una exoneración con nombre y apellido, para un integrante de su propio gobierno, siendo como decía recién los dos jerarcas que manejan la política económica del país. Esto no es un tema de subjetividad, es absolutamente objetivo desde el punto de vista político lo que sucedió, y a nosotros nos interesa discutir el fondo ético, porque si se entiende que esto no es un problema, como lo han dicho varios integrantes del gobierno, bueno, atrás de eso hay evidentemente una concepción, un concepto de cómo debe manejarse lo público, de cómo deben manejarse las relaciones entre lo público y lo privado, en el caso de los jerarcas, y nosotros entendemos que eso amerita una discusión política. Lo que pasa es que no se termina de entender el punto, digamos, cuando dice que la ministra podía firmar o no firmar, es decir, creo que usted en ningún momento llega a decir, dice, que se hizo algo ilegal o fuera de los procedimientos, como decía Nicolás, los procedimientos parecen indicar que era lo que correspondía otorgarle la exoneración a Alfie, porque estaba dentro de lo que se enmarca en estos pedidos. Ahora, el asunto de si es conveniente que una persona en el gobierno mantenga su actividad privada y haga este tipo de gestiones, es otro asunto, ahí podría entrar el aspecto ético, pero no entiendo eso de que la ministra podía firmar o no firmar, digo, creo que si lo legal era firmar, era lo que tenía que hacer. Pero sobre el tema de si un gobernante tiene que mantener su actividad privada y hacer este tipo de pedidos, siempre se le recuerda al Frente Amplio que ni más ni menos que el presidente Tabaré Bajes mantuvo su actividad particular, privada en el ámbito de la salud y eso también dio lugar para más de una vez que hubiera dudas o cuestionamientos o incluso gente que llegó a tribunales de ética del sindicato médico respecto a si las resoluciones que tomaba estaban de acuerdo con la ética, no ya la legalidad. Bueno, sobre lo segundo, yo no hablé de mantener o no mantener la actividad privada, sino de la relación entre lo público y lo privado. Es decir, manteniendo o no manteniendo la actividad privada, que es otra discusión, que obviamente también la podemos dar y que es muy bueno para la actividad política que se dé, manteniéndola o no manteniéndola. Ahora, la forma en que se establece la relación entre lo público y lo privado, en este caso entre beneficios que el Estado concede y la actividad privada del jerarca, es un tema específico, más allá de mantener o no mantener la actividad privada. Lo segundo, sobre el tema de la firma de la ministra, no es cierto que lo único que podía hacer la ministra era firmar. No era ilegal que la ministra no firmara, era perfectamente legal que no firmara y en la interpelación vamos a ver aspectos legales que están conectados también con la firma o no firma de la ministra. La ministra que tendría que haber dicho, no firmo porque no es ético, aunque está dentro del mecanismo previsto, no firmo porque no es ético, ¿eso es lo que tendría que haber dicho? La ministra tenía fundamentos éticos y legales para no firmar, eso es parte de lo que nosotros queremos discutir en la interpelación. ¿Ustedes se encuentran que hay una ilegalidad civil o es un tema ético solamente esto? ¿Ustedes qué es lo que plantean directamente? Déjame terminar el punto anterior. Hay algo que tiene que quedar bien claro, esto está desarrollado por gente que ha estudiado este tema lejos de esta situación, como tema general. La Comap lo que hace es una recomendación, esa recomendación no obliga a la ministra a firmar, la ministra firma y su firma es la que concede las exoneraciones. Luego, si la firma de la ministra o la no firma de la ministra podía fundamentarse y debía fundamentarse, de hecho, en el caso de no firmar, nosotros compartimos que debía fundamentarse, bueno, allí entran a jugar otro montón de normas y aspectos que tienen que ver con los motivos por los que la ministra no debió firmar esta resolución. Ahí hay implicados aspectos éticos y aspectos legales que tienen que ver también con normas vinculadas a la ética en la función pública. Pero hay cosas de todo este proceso que nosotros no podemos afirmar hasta que no tengamos algunas respuestas y esas respuestas son las que vamos a buscar a la interpelación. Hoy, yo puedo afirmar, y lo hemos hecho ya, que este es un acto absolutamente reñido con la ética y, es más, hemos planteado, desde el Partido Socialista concretamente, lo planteamos inmediatamente, que los dos jerarcas debieron renunciar después de un hecho de estas características. Vuelvo a la pregunta recién. ¿Ustedes ven una ilegalidad, aparte de una cuestión reñida con la ética, o eso no lo tienen claro si es así? Eso lo vamos a discutir en la interpelación. Y tiene que ver con aspectos que la ministra tiene que responder en sala respecto de cuestiones vinculadas al procedimiento. Pero recién dijo Sibila que había normas legales que referían a la ética que hacían que la ministra no tuviera que haber firmado. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, hay cosas que yo no voy a decir ahora porque tienen que ver con el debate que tenemos que dar en sala, Leonardo, y que implican respuestas previas que la ministra le tiene que dar al Parlamento. Pero hay normas varias, ¿no? En el Uruguay hay un código de ética en la función pública. Hay distintas normas. Hay distintas normas que hablan de estas cosas y que establecen reglas claras. Ahora, Sibila, me llama la atención el pedido de renuncia tan rápido, partiendo de la base de que ustedes todavía justamente no conocen el expediente. Entonces no saben efectivamente si la recomendación de la Comap estaba ajustada a los decretos porque ahí entra la discusión. Es verdad, la ministra pudo no haber firmado, pero ahí se incurría en realidad de alguna manera en una discriminación de Alfie por estar trabajando en la actividad pública, ¿no? O sea, que él no puede aplicar a algo que le correspondería por criterios objetivos en teoría, suponiendo que está todo ajustado a los decretos donde están esas condiciones, porque está en la actividad pública. Pero además también me llama un poco la atención o me genera las dudas respecto a si ustedes han mantenido este criterio en los últimos años. Leonardo le citaba el antecedente de Tabaré Vázquez, donde siguió en la actividad particular también. De hecho, destituyó a una persona que era su principal competidor, terminó designando en ese lugar al final de su periodo de gobierno a alguien que trabajaba en su clínica privada. Pero más reciente tuvimos el caso de Daniel Placeres, donde también se lo acusó de conjunción del interés público y privado. De hecho, fue procesado por eso y sí es verdad que renunció, pero renunció cuando sobrevino el procesamiento. Durante mucho tiempo, desde el Frente Amplio, se lo respaldó y se lo defendió hasta que la justicia pidió el procesamiento y pidió el desafuero. O sea, que es muchísimo después del paso que ustedes están dando en este momento, que es pedirle la renuncia sin ver justamente el expediente que ustedes mismos están reclamando y están reconociendo que no han visto toda la información. A ver, si no hemos visto toda la información es porque el expediente no se nos dio. Sí, pero perdón, ahí también vale una precisión. No se dio porque está específicamente establecido por ley que ese tipo de información es confidencial. Es verdad, puede ser un criterio político y me parece que sí, que ayudaría que por motus propio Albi o Arbeleche lo transparenten. Pero es verdad que tampoco es ilegal no mostrarlo, ¿no? No, no, a ver, lo que pasa es que hay una mezcla de factores en todo esto que vos me estás diciendo, ¿no? Lo ético, lo jurídico, etc. Hay un primer planteo que es de carácter ético y que es muy claro. Acá hay una jerarca del gobierno concediéndole bajo su firma beneficios fiscales a otro jerarca del gobierno que trabaja codo a codo con ella, que es el director general de la OPP. Ninguno de los casos que vos mencionaste antes encuadra dentro de esta característica. Bueno, Daniel Placeres votó una extensión de un seguro de paro de una empresa con la que estaba vinculada directamente y a través de familiares. Y eso está también específicamente establecido de que él debería haber avisado que no debía hacerlo. De hecho, se le pidió el procesamiento por eso y el Frente Amplio no le reclamó la renuncia hasta que la justicia pidió el procesamiento. En este caso que ustedes están planteando, estamos muy lejos de esa etapa y parecería que tampoco se va a llegar a esa etapa porque al menos tampoco hay una denuncia penal presentada al respecto. No, por ahora no hay una denuncia penal presentada. Eso faltan como muchas etapas antes de salir a pedir la renuncia del ministro de Economía y del director de la OPP, que sería una señal política fuerte. Por un hecho absolutamente reñido con la ética, como es firmar una resolución que le otorga beneficios con nombre y apellido, no estamos hablando ni siquiera de una... Votar una extensión de seguros de paro que otorga beneficios, es muy parecido, ¿no? Si me permitís hablar, aparte te puedo responder, si no es un poco difícil. Dale, dale. Es un poco difícil. No, yo veo un empecinamiento por desviar el tema. No, y no lo digo por vos, es genérico, digamos. Vamos a discutir sobre un problema puntual, involucra a una jerarca con otro jerarca, entonces la discusión es Tabaré Vázquez. Es decir, no, la discusión no es Tabaré Vázquez. La discusión es una resolución por la cual la ministra de Economía le concede exoneraciones fiscales al director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. En este gobierno, los mismos jerarcas están recortando gasto público, que dicen que hay que tener mucho cuidado con el gasto en la administración pública. Los mismos jerarcas que han hablado insistentemente de transparencia y que ni siquiera están dispuestos a mostrar su propia información. Bueno, vamos a ver algunas cosas en estos días. La interpelación va a ser clave para esto, pero lo que decía en el inicio, el hecho de que la ministra de Economía le conceda, bajó su firma, con nombre y apellido, una exoneración fiscal al director general de la OPP, de por sí, es un hecho absolutamente repudiable desde el punto de vista de la ética en la función pública y no se necesita ser un país rico, un país desarrollado para que estos temas importen. A mí ese argumento es un argumento que me molesta mucho, es decir, bueno, en definitiva, con todos los problemas que tiene el Uruguay, con la crisis social y económica, bueno, las crisis muchas veces también tienen que ver con que este tipo de cosas se naturalicen en la gestión pública, ¿no? Obviamente que no es la única explicación, pero sobre esto, sobre esta discusión, es que nosotros queremos que verse la interpelación, estamos esperando ansiosamente que la ministra vaya al Parlamento para que pueda poner en común con el cuerpo información a la que no hemos podido acceder, pero también para que podamos dar este debate. Yo entiendo esa observación, perdón, Leo, por la alusión al desviar el tema y como puse el argumento yo, más allá de que no dijiste que fuera por mí, yo entiendo que ustedes quieran más información y eso me parece relevante y va a ser útil seguramente la interpelación para eso. Mi pregunta era si no había un cambio del criterio político que se adoptó en otros momentos y si no se pone la carreta delante de los güeyes cuando ya piden la renuncia de los dos jerarcas, tamaña señal política, antes justamente de acceder a todos los elementos de la discusión. Por ahí va mi pregunta que no tenía nada que ver con desviar el tema, me parece que iba al corazón de la gente. Y agrego que no es capcioso recordar los antecedentes de Vázquez o de Placeres porque acá lo que estamos tratando de precisar es si hay un nuevo estándar de la ética con la cual se tienen que regir las figuras públicas del Uruguay o si simplemente hay una conveniencia política de en este caso decir eso pero en otros casos hacer la vista gorda. Entonces me parece que es central al asunto, no es simplemente una cosa capciosa, sino es, bueno, vamos a hablar de ética, hablemos de ética en la función pública para todos, cuál es la ética que los uruguayos queremos y no hagamos una ética para un caso que me sirve políticamente y hagamos otra ética para un caso que me sirve políticamente para otro objetivo y seguimos así, cambian los gobiernos y las denuncias cambian de lado pero el fondo de la ética sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, Leonardo, cuando, si vos me mostrás una resolución por la cual el ministro de Economía le concede una exoneración fiscal a Navarri Vázquez, discutimos el sostén. Pero Nico acaba de poner los ejemplos. Pero no es el caso, no es el caso, no estamos hablando de lo mismo, son dos situaciones diferentes y la discusión sobre ética en la función pública obviamente es una discusión enorme, es una discusión enorme, podríamos hablar acá del caso del director de la granja, podríamos hablar acá del caso Aratirí, podríamos hablar acá profundamente del caso de Irene Moreira, del caso de Omar Esteves que ustedes traían, estamos hablando de un año de gobierno y tenemos una lista larguísima, pero estamos hablando de una resolución concreta y cuando se plantea poner la carreta delante de los huelles, no, claramente no, usted no ve una doble moral política acá, a usted le parece que no son comparables en ningún aspecto. A mí no me aplica, a mí no me aplica ninguna doble moral política y lo que estamos planteando es algo que a mí me parece que salta a la vista, es decir, tener que explicar esto en el Uruguay como si estuviéramos hablando de una cosa estrambótica, extraña, lo que habla es de que efectivamente se normalizan o se naturalizan cosas que no pueden pasar, no puede ser que la ministra de Economía le conceda una exorgeración fiscal al director general de la OPP con su nombre y apellido, eso no puede pasar y podremos hacer referencias a la guerra grande si quieren, pero el problema que tenemos planteado hoy y que estamos discutiendo... No, 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 si vamos a buscar dos situaciones idénticas es muy difícil conseguirlas, de todos modos, yo entiendo que ustedes quieran la interpelación para conseguir más información, lo que no entiendo es por qué el Partido Socialista si ya está pidiendo la renuncia quiere la información, si el Partido Socialista ya entiende que tiene que renunciar. Capaz que... Por eso digo el de la carreta delante de los huelles, se supone que la interpelación es para tener información para eventualmente después pedir la renuncia. Te explico eso y espero poder explicarme con claridad. El motivo por el cual nosotros pedimos la renuncia es un motivo que para nosotros está absolutamente claro, absolutamente claro, no es un motivo sobre el que necesitemos más información, es que la Ministra de Economía firmó una resolución exonerando al Director General de la OPP. Eso para nosotros es un motivo más que suficiente para que los dos jerarcas se vayan de sus cargos. Más que suficiente. La información que requerimos es sobre otros aspectos de este hecho. Es sobre otros aspectos de este hecho que tienen que ver con situaciones vinculadas al procedimiento, con la aplicación de distintas normas, con cosas que vamos a ver en la interpelación. Obviamente ustedes entenderán que mi idea no es adelantarlas. Se nos termina el tiempo. Ustedes piden la renuncia y después hacer la investigación de los hechos. No, no, no. Estás equivocado. Nosotros pedimos la renuncia. Por eso le pido que lo aclare. Por eso. No es que yo esté equivocado. Pero es que lo aclaré cuatro o cinco veces. Usted dice que renuncien y después adquirir la información del Parlamento en la interpelación. No, yo lo que digo creo que o no me estoy explicando bien o hay un problema de comprensión. A ver. Yo dije que nosotros pedimos la renuncia por el hecho de que la Ministra firma una resolución exonerando fiscalmente al Director General de la OPP. Ese es el motivo del pedido de la renuncia. No necesitamos más información sobre eso. Queda claro. El pedido de renuncia se debe a eso. Necesitamos información sobre aspectos del procedimiento que tienen que ver con otros temas que hacen referencia a la legalidad. Lo primero es un aspecto ético, lo segundo tiene que ver con lo legal. O sea que volviendo a una pregunta que yo la hacía hace rato, ustedes ven que puede haber ilegalidad y por eso piden información sobre los aspectos técnicos. Aparte que piden la renuncia porque está reñido con lo ético según la posición de ustedes el otorgar estas exoneraciones a Alfie. ¿Es así? Sí, hay aspectos éticos, hay aspectos legales y hay aspectos políticos que nosotros queremos discutir en la interpelación con la ministra. Bien, Gonzalo Civila, diputado del Frente Amplio, gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Que pase bien. chau, chau. Bueno, rápidamente...